Todo tiene su vida Todo tiene su final Hay nada dura para siempre Tenemos que recordar Que si existe eternidad Como el señor Vizquel Dio su vida por jugar Y entregarle su jugada A la gente que lo ve Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que si existe eternidad Eterno es igual Como mi panita Luis No se para de cantar Y seguir con sus canciones Pa' ponernos a gozar Y ahora vamos a improvisar Todo tiene su final Oye Luisito vente pa'ca Todo tiene su final Y ahora si la cosa te va a morder Todo tiene su final No todo lo que brilla es oro Todo tiene su final Y es por eso que ahora te canta Luis Moro Todo tiene su final Esta no es la despedida Todo tiene su final Que queremos Te esperamos Esta no es la despedida De Omar Sinto Del Payball Que queremos Te esperamos Te deseamos Mil controles Mil carreras Cero Y ahora Vamos a invitar a cantar A el hermano de Omar Sinto Beto Viquel Cánzate Ahora cantamos Todo Aquí Salsa y Rock Unido por Dios Todo tiene su final Dale Omar Sinto Y dale Luis Moro Todo tiene su final Cantando todos Con el corazón Todo tiene su final Cantando todos Con el béisbol Todo tiene su final Despidiendo Omar Sinto De Venezuela Todo tiene su final El tipo canta como los loros Todo tiene su final Y ahora agarra como concepción Todo tiene su final Mi pana Luisito te despido Todo tiene su final Ahora te quiero Ahora te quiero con amor Me juego a diario Una fortuna en tu recuerdo Vivo mostrando Les habla Omar Vizquel Y si te gusta la música Quiero recomendarte algo Que está buenísimo El nuevo disco De Luis Moro No te lo pierdas Compréndo Óiganlo Escúchanselo Y vacílense lo que está buenísimo Si tú vuelves Mi angustia y mi tormento Se extinguiría Si te empiezas Me vuelve la calma El aliento Me vuelve la vida Regano el mundo entero Si me pierdo nuevamente En tus pupilas Si te empiezas Me vuelve la calma El aliento Me vuelve la vida Recuerdo Se apodera por completo De mi mente Y me domina Si te empiezas Me vuelve la calma El aliento Me vuelve la vida Quiero tener tu cariño Y te seguiré esperando Eh, 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 ah Llévame Pero conmigo Ahí Si te empiezas Me vuelve la calma El aliento Me vuelve la vida Si te empiezas Me vuelve la calma El aliento Me vuelve la vida Si te empiezas Me vuelve la calma El aliento Me vuelve la vida Esperarte y recordarte Y es que yo no tengo cielo sin tu sonrisa de luna Sin tu sonrisa de luna Sin tu sonrisa de luna Me vuelve la calma, me vuelve la risa Sin tu sonrisa de luna